En un bañón de la sierra hay un rancho en el olvido En un bañón de la guerra hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan, ellos murieron ativos A dolor de los pereces helados, surlos García Por culpa de las mujeres que uno y otras pretendían Que poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas, que es el grito en testimonio Que por esos santos reales, anduvo suelto el demonio Y la minva florece, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, que ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando A las mujeres quedan, el odio las va matando Y sus rostros siempre llevan, la huella que deja el gato De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas, que es el grito en testimonio Que por esos santos reales, anduvo suelto el demonio